Hola, hola a todas nuestras niñas y niños que nos ven desde casa. Para nosotros su salud es lo más importante. Por eso queremos felicitarlos por permanecer en sus hogares y así cuidarse ustedes y cuidar a su familia. Y miren quién está con nosotros una vez más. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy emocionada de estar con ustedes. A nosotros también nos da mucha emoción recibirte. Pero esperen, esperen, ¿qué les parece si antes de empezar vamos con Ajo Listo para que nos recuerde el correcto lavado de las manos? Adelante Ajo Listo. Hola, qué gusto saludarlos. No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Qué estás haciendo, Sohar? Le estoy escribiendo una carta a Rosita. Desde el lunes que vino a visitarnos no la he visto y me gustaría invitarla de nuevo al programa. ¡Qué buena idea! ¿Quieres que te ayude a redactarla? Ay, sí, por favor, porque mira, no sé ni por dónde empezar, no me sale. Mira, las cartas se componen por diferentes partes. Con ayuda del siguiente juego, las descubriremos. El juego se llama Arma tu carta. ¡Oh! A ver, ¿de qué se trata? Mira, aquí tengo unos sobres en donde están escritas las partes que conforman a una carta. Los vamos a abrir y a descubrir el orden en el que van. ¡Oh! Mira, aquí están, tenemos seis. Cada uno tiene una parte de la carta. Vamos a empezar. Este dice, querida Rosita. Luego, vamos a ver este otro. Mientras tanto, cuídate, te queremos. Siguiente. Con cariño, itza y soja. ¡Qué bonito! Se los voy pasando. Vamos con el siguiente. ¡Ay! Este trae en dos partes. Dice, México, Ciudad de México. Y la siguiente parte dice, 9 de diciembre, 2020. Ahí viene otro. Queremos decirte que hemos aprendido mucho de ti y nos gusta que vengas a visitarnos al programa. Nos encantará que nos vuelvas a visitar. Sí, justo eso es lo que le quiero decir. El mensaje, ¿verdad? Rosita. Y el último. Que dice... Posdata. No olvides lavarte las manos. Ay, importante ese consejo. Sí. Ahora, Sohar, ayúdame a acomodar las partes de la carta en el pizarro para descubrir el mensaje. Sí, vamos a acomodarlas. A ver. Listo, te las voy a ir pasando. Por favor. Aquí está, la primera. Listo. Siguiente. Sí. Ahí viene. Aquí está. ¿Alguna otra? Sí, la última. Aquí está. Listo, Itza. Ya están a la vista las partes de la carta. Muy bien. Ahora vamos a leerla. Atentas y atentos. Dice así la carta, Rosita. Posdata. No olvides lavarte las manos. Queremos decirte que hemos aprendido mucho de ti y nos gusta que vengas a visitarnos al programa. Nos encantará que nos vuelvas a visitar. México, Ciudad de México, 9 de diciembre de 2020. Con cariño, Itza y Sohar. Querida Rosita, mientras tanto, cuídate. Te queremos. Ay, como que no comprendí el mensaje de la carta, Itza. Eso fue porque las partes de la carta están desordenadas. Vamos a acomodarlas. Sí. Ayúdame. ¿Cuál puede ser la primera parte? A ver. Yo creo que es el lugar y la fecha. Muy bien. ¿Estoy bien? Sí. Entonces sería la de México, Ciudad de México. Esto sería lo primero. México, Ciudad de México. Que es el lugar en el que estamos. Y nuestra fecha que es 9 de diciembre. Del 2020. Listo. Después, ¿qué iría? ¿Qué dice? Ah, cierto. Tienen razón a quien se dirige la carta. Muchas gracias por ayudarme. Sería el querida Rosita. Querida Rosita, porque a ella se la vamos a dirigir. ¿Me sostienes? Sí, por favor. Entonces, nuestra fecha y querida Rosita. Ya está. Excelente. Ahora sigue la parte en donde tú le das el mensaje. Ah, ese que leímos, que me gustó. Muy bien. Nuestro mensaje principal. Claro. Ahora sí. Mensaje. Muy bien, entonces llevamos la fecha, nuestro saludo, con una forma de afecto, respeto y el mensaje. Muy bien. Ahora, ¿qué seguirá? Ya sé. Falta despedirnos. Muy bien. A ver, la despedida yo creo que es esto, ¿verdad? Sí. Esta es nuestra despedida. Que dice, mientras tanto, cuídate. Te queremos. Muy bien. ¿Qué parte nos faltará? ¿Faltará algo más? Sí. Ya sé, ya sé. Ya solo nos falta la parte de quién escribe la carta y la postdata. Correcto. Aquí están las que escribimos la carta. Con cariño, Itza y Sohar. Con cariño, porque conocemos a Rosita y la queremos mucho. Así es. Y nos falta la postdata. Que es un consejo de salud muy importante estos días. Postdata. No olvides lavarte las manos. Muy bien. Estupendo. Logramos armar una carta. Ahora sí. Ahí va de nuevo. Prevenidas, prevenidos, pongan atención. México, Ciudad de México, 9 de diciembre, 2020. Querida Rosita, queremos decirte que hemos aprendido mucho de ti. Y nos gusta que vengas a visitarnos al programa. Nos encantará que nos vuelvas a visitar. Mientras tanto, cuídate. Te queremos. Con cariño, Itza y Sohar. Postdata. No olvides lavarte las manos. ¡Eh! Muy bien. Ahora sí la entendimos. Sí, ahora sí. Recuerda que las cartas tienen la finalidad de transmitir una idea o un mensaje. Esperemos que con esta carta Rosita sepa que la queremos mucho y queremos que regrese al programa. Sí, Rosita, te queremos pronto aquí. Ya sé cómo hacer una carta. Ahora podré escribir una carta a mis tíos Bertita y Eddie de Oaxaca. ¡Qué gusto les va a dar! Mira, te voy a mostrar unas cartas que yo tengo. Estas a mí me las han dado. Mira, por ejemplo, esta que dice Maestra Itza. Y luego viene un mensaje por mi cumpleaños. ¡Qué bonita! Y te dibujaron. Sí. Aquí hay otra más. ¿La viste? Ay, con muchos corazoncitos. Entonces, las cartas se las podemos hacer amigas, amigos, familiares. Entonces, tu maestra, cualquier persona, y no necesariamente, tiene que estar lejos. Es a alguien a quien tú le quieres comunicar un mensaje. ¡Ay, qué bonito medio de comunicación! ¡Me encantan! Sí. Oye, Sohar, tengo un amigo león que tampoco sabía escribir cartas. ¿Quieres conocer su historia? Sí, nos encanta que nos cuentes historias. Bueno, pues vamos a comenzar. El título del cuento es El león que no sabía escribir. Y el autor es Martin Balzcheid. Muy bien. Dice así. El león no sabía escribir, pero eso no le importaba. Podía rugir y mostrar sus dientes. Y no necesitaba más. Un día, se encontró con una leona. La leona leía un libro y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla. Pero se detuvo y pensó. Una leona que lee es una dama. Y a una dama se le escriben cartas antes de besarla. Eso lo había aprendido de un misionero que se había comido. Pero el león no sabía escribir. Así que fue en busca del mono y le dijo, Escríbeme una carta para la leona. Al día siguiente, el león se encaminó a correos con la carta. Pero le habría gustado saber qué era lo que había escrito el mono. Así que dio la vuelta y el mono tuvo que leerla. El mono leyó. Queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo también plátanos. Exquisitos. Saludos, león. Pero no, rugió el león. Yo nunca escribiría algo así. Y el león rompió la carta y bajó hasta el río. Allí, el hipopótamo tuvo que escribir una nueva carta. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos. Pero le habría gustado saber qué había escrito el hipopótamo. Así que se dio la vuelta y el hipopótamo leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas? Exquisitas. Saludos, león. No, rugió el león. Yo nunca escribiría algo así. Y esa misma tarde, le tocó el turno al escarabajo pelotero. El escarabajo se esforzó tremendamente e incluso echó perfume en el papel. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa. Uf, ¿a qué apesta aquí? Quiso saber la jirafa. La carta, dijo el león. Tiene perfume de escarabajo pelotero. Ah, dijo la jirafa. Me gustaría leerla. Y la jirafa leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? Tengo estiércoles. Exquisito. Saludos, león. ¡Pero no! Rugió el león. Yo nunca escribiría algo así. No lo has hecho, dijo la jirafa. Furiosísimo, el león rompió la carta. Eis que la jirafa escribiera una nueva. El cocodrilo debería leerla al día siguiente. Pero cuando el león fue a recogerla, el cocodrilo se había comido a la jirafa. Carta incluida. Así pues, le tocó el turno al cocodrilo. Y el buitre leyó esa carta. Queridísima amiga, todavía queda un resto de jirafa para esta noche. Venga también usted. Exquisito. Saludos, león. Oh no, dijo el león. Yo nunca escribiría algo así. Y el león la rompió. Y al día siguiente, el buitre tuvo que leer inmediatamente su carta. Queridísima amiga, soy el león y aquí yo soy el jefe. Quiero conocerte. El león asintió satisfecho. ¿Sí? Así lo hubiera dicho él también. El buitre continuó leyendo. Podemos volar juntos por encima de la selva. También tengo carroña. Exquisita. Saluda. León. Ya era suficiente. No, rubió el león. No, no y nuevamente no. Yo escribiría lo hermosa que es. Le escribiría lo mucho que me gustaría verla. Sencillamente, estar juntos. Estar tumbados holgazaneando bajo un árbol. Sencillamente, mirar juntos el cielo al anochecer. Eso no puede resultar tan difícil. Y el león se puso a rugir. Rubió todas las maravillosas cosas que él escribía. Si supiera escribir. Pero el león no sabía. Y así continuó rugiendo un rato. ¿Por qué entonces no escribió usted mismo? El león se dio la vuelta. ¿Quién quiere saberlo? Yo. Dijo la leona el libro. Y el león, de afilados colmillos, contestó suavemente. Yo no he escrito porque no sé escribir. La leona sonrió. Empujó tiernamente al león con su nariz y se lo llevó con ella. Ah, de amor. Y ahí es el final de nuestra historia. Uy. Qué bonita historia, Isa. Sí, me gustó mucho. ¿Qué les parece si ahora le ayudamos al león a escribir su carta? Pensemos. ¿A quién le quería mandar la carta el león? ¡Correcto! A la hermosa leona. Así es. ¿Y recuerdas qué mensaje le hubiera gustado escribirle? Lo decía al final del cuento. A ver. Quería decirle que es hermosa. Lo mucho que le gustaría verla. Vamos a comenzar a escribir la carta del león. Sí. Entonces, podemos venir de este lado. ¿Cómo podemos comenzar? Vamos a hacer un borrador para ver cómo puede quedar mejor la carta que escribimos. Y luego vamos a pasarlo a una hoja en limpia. Platica con tu familia cómo te gustaría mejor la carta. Podemos comenzar por el lugar donde el león le está escribiendo la carta a la leona. O sea, la selva. Sí. Puede ser. Entonces, vamos a colocar selva. Supongamos que se le escribe hoy. Hoy estamos a 9 de diciembre. 9 de diciembre 2020. ¿Para qué se escribe la fecha, Itza? Ah, para que la persona sepa en qué día se escribe la carta y en qué lugar estabas escribiendo esa carta. Ah, cierto. Es importante. Ahora me parece que podemos seguir con el saludo. Muy bien. Podemos poner hola, Leona. Hola, Leona. Ahí está. Hola, Leona. ¿No? ¿Crees que a León le gustaría ese saludo? No sé. No, no. Algo más afectivo, ¿no? Más cercano. Mejor podemos escribir querida Leona. Sí. O estimada Leona. Pues sí. Si la quiere conquistar, me gusta más querida Leona. Querida Leona. Se escucha como más cálido. Entonces, ¿puedo tachar el hola? Sí. Y voy a escribir querida Leona. Querida Leona. Sí, me gusta más. Sí, como que muestra más afecto, ¿no? Ajá. Perfecto. El saludo que se escribe en la carta depende de a quién le vas a escribir y la relación que tengas con esa persona. Ahora tenemos que escribir el mensaje de la carta. ¿Cuál era el mensaje que León le quería dar a la Leona? Correcto. Vamos a escribir. Quiero que sepas que eres muy hermosa. Me agrada mucho tu compañía. Me gustaría estar juntos y poder mirar el cielo al anochecer. Uy, está perfecto ese mensaje. Sí. Vamos a escribirlo. Te lo voy diciendo. Muy bien. Quiero que sepas que eres muy hermosa. Quiero que sepas que eres muy hermosa. Ajá. Punto y seguido. Ajá. Me agrada mucho tu compañía. Me agrada mucho. Coma, me gustaría estar juntos. Me gustaría. Sí. Estar juntos y poder mirar al cielo al anochecer. Y poder mirar al cielo al anochecer. Ajá. Ay, qué bonito mensaje. Quedó bien. Sí. En este mensaje, el león le dice palabras bonitas a la leona. Y eso demuestra el afecto que tiene hacia ella. Estoy de acuerdo. Ya casi estamos terminando la carta del león. Nos falta escribir, ¿recuerdan qué parte? La despedida. Muy bien. Están muy atentas y atentas en casa. ¿Qué te parece si escribimos respetuosamente el león? Ay, no. Bueno, a ver, inténtalo. Déjame ver cómo se ve. A ver cómo se ve. Respetuosamente. El león. Ajá. Lo importante de hacer un borrador es que podemos justo elegir otras opciones. Y yo creo que es mejor si escribimos con cariño el león o con afecto el león. Un fuerte abrazo. ¿Cómo ves? Es que recuerdo que un día mis tíos, Eddie y Bertita, que me escribieron de Oaxaca, me decían en la despedida de su carta, te mandamos muchos besos. Y yo sentí que era como más afectivo, ¿no? Ay, qué bonito. Tienes razón. Bueno, podemos escribir con cariño y afecto el león. Sí, me gusta, me gusta. Más cercano. Más cercano porque respetuosamente como que... Entonces, voy a tachar. Sí. Esto se va. Eso lo tachamos. Entonces, quedamos con cariño. Con cariño. Coma el león. A ver, ¿cómo fue? Con cariño el león. Con cariño el león. Sí. Sí, me parece bien. Para terminar, escribiremos la firma. Ah, tu amigo el león. Puede ser el rey de la selva. A ver. A ver. El león. El rey de la selva. El rey de la selva. Sí, está bonita esa firma. Que él diga que es el rey de la selva. Exacto. Me gusta eso. Se nos olvidó escribirle a la leona lo guapa que se veía con sus lentes. Y eso es importante. Es verdad. Pero podemos escribirle una postdata. Ah, claro. Pero metámoslo en la postdata. Entonces veamos. Postdata. Te veías hermosa con tus lentes. Ay, qué romántico león. Sí. Hermosa. Qué bonita palabra. Con tus lentes. Seguro que así sí la va a conquistar. Uy, sí. Yo creo que sí. ¡Guau! Muy bien. Terminamos de escribir el borrador de la carta. Sí. Oye, pero no podemos mandarla así, mira. La tachamos, corregimos. Debemos escribirla nuevamente. Ahora con las correcciones que hicimos, ya para que quede así bien limpia, bien hermosa. Sí, me parece bien. Vamos a pasarla en limpio. Muy bien. A mí también me parece bien. Ustedes en casa, ¿qué piensan? ¿Le cambiarían algo? ¿Le dirían algo más a la leona si ustedes fueran el león? Perfecto. Entonces vamos a escribir la carta. Muy bien. ¿Me la puedes ir diciendo, Sojar? Sí, te la dicto. Estamos en la selva. Entonces ponemos selva. ¡Listo! Ahora sí ya terminamos. Vamos a leerla. Dice así. Selva, 9 de diciembre, 2020. Querida leona, quiero que sepas que eres muy hermosa. Me agrada mucho tu compañía. Me gustaría estar juntos y poder mirar al cielo al anochecer. Con cariño, el león. Tu amigo, el león, rey de la selva. Posdata, te veías hermosa con tus lentes. ¡Ay, qué romántico! Ya está lista la carta. Sí. Allá en casa, ¿por qué creen que el león quiso escribir una carta a la leona en vez de decirle ese mensaje frente a frente? ¡Qué interesantes respuestas! Yo creo que le daba vergüenza decirle ese mensaje a la leona. Puede ser. Otra opción es que el león quería que ella guardara ese mensaje tan especial por siempre. ¡Ay, es verdad! Tenemos una sorpresa para todas las niñas y niños. ¡Sí! ¿Qué creen? Que nosotras les escribimos una carta a todas y todos ustedes. ¿Quieren que se las leamos? Vamos a leerla. Dice así. Ciudad de México, miércoles 9 de diciembre del 2020. Queridas niñas y niños, queremos decirles que nos sentimos muy orgullosas de ustedes por ser tan valientes durante esta pandemia. Hemos notado que se han esforzado y siguen aprendiendo con nosotras y con sus maestras y maestros desde casa. Continúen cuidándose y echándole ganas a la escuela y a todo lo que hacen en familia. Los quieren Itza y Sohar. El día de hoy aprendimos que una carta lleva un mensaje importante y que es necesario organizar nuestras ideas para escribir una. Esperamos que les haya gustado. Con el apoyo de un adulto, anímate a escribir una carta a alguien de tu familia. Recuerda que las cartas nos permiten decirles cosas a nuestros seres queridos. Oye Itza, ¿podemos registrar el cuento que leíste hoy en nuestro tarjetero? El tarjetero de cuentos aquí está. Allá en casa. ¿Recuerdan cómo se titula este cuento? ¿Pusieron atención? ¿Me lo dices? Sí. El león que no sabía escribir. Yo sí sabía, sí sabía. Solo quería ver si mis amigas y amigos en casa se acordaban. Claro. El león que no sabía escribir. Escribir. Ay, qué bonito cuento. Ya quedó registrado, ¿lo verdad? Muy bien, sí. Perfecto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que estamos en casa para practicarla y platicas y escribes cartas con tu familia en tu lengua materna? Por hoy hemos terminado con la carta. Ojalá que nuestras amigas y amigos lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Con esto terminamos con lenguaje y comunicación. Continuamos con educación física. Itza, muchas gracias. La verdad es que aprender a hacer una carta es algo muy importante, sobre todo en estos tiempos que tenemos que permanecer en casa y no podemos reunirnos. Creo que es una grandiosa oportunidad para comunicarnos. Así es, es algo que podemos utilizar. Y a mí me encantó haber estado con ustedes en este programa. A nosotros también. Y ojalá que les haya gustado la carta que con mucho amor les escribimos. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¿Y qué les parece si para ir preparando motores para la clase de educación física, nos ponemos de pie y hacemos juntos la siguiente pausa activa? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! Facebook, arroba CEPMX, Twitter, arroba CEP-MX, YouTube, canal CEP, Instagram, arroba CEPMX, teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-018720 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx.